Voy a comenzar como siempre primero poniendo la base, estoy usando una brocha 190 y la base que es Dior Skin Nude Bueno primero quiero explicarles que hay diferencia entre los círculos oscuros o si como las ojeras y las bolsitas debajo de los ojos, también es diferente cuando alguien tiene esta parte hundida o esta parte hundida, es muy diferente Yo les voy a mostrar como corregir esas cosas, obviamente si yo no tengo algo de eso pues no lo puedo mostrar bien pero les voy a contar Entonces primero, las bolsas de ojos, los ojos, ustedes si usan lógica, si ponen un color más claro sobre la bolsa lo que va a hacer es que la bolsa se ve más brillante, más iluminada, se va a ver más grande Entonces lo que hay que hacer, voy a mostrarles como hacer para verse en el espejo las bolsitas Cuando uno se mira de la frente no se ven tanto pero si ustedes agachan la cara, acá se ve la bolsita y acá se ve lo oscuro Entonces si la lógica les dice que la oscura hay que iluminarlo para que se vea menos Entonces lo que hay que hacer es usar un corrector más claro en la línea oscura y dejar la bolsita quieta O sea, hasta ahí le dejan quieta, unos dos tonos más claros que la piel Acá en la línea y acá hay otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde me pongo Muy importante también es que en esta parte de adentro está oscuro también, o sea no pongan el corrector solo acá Así un círculo redondo porque no es solo ahí, es todo esto y es esta parte de acá adentro Entonces voy a comenzar corrigiendo estas rayitas, como para darles el primer ejemplo de corregir Voy a usar, acá tengo dos correctores que más me gustan Este es de Ben Nye, es un corrector crema normal Y este es el de Benefit Y se llama Erase Paste En el tutorial antes les dije Erase Paint, perdón me equivoqué con el Paint Bot de MAC, no sé por qué Pero lo llaman Erase Paste Y si se dan cuenta, todos los correctores que tengo tienen un tono amarillo O coral, o naranja Acá hay otro, naranja, muy naranja Otro menos naranja Y acá esto también es súper naranja ¿Y por qué? Porque las ojeras y los círculos que siempre son morados o verdes Entonces para corregirlo uno no usa blanco porque van a quedar como un mafache así, eso blanco No sé si han visto las fotos de personas que con el flash les queda acá como si hubieran puesto un polvo acá blanco, yo no sé Y se ve horrible Entonces la forma de corregir una ojera no es poner blanco y ya Hay que poner el color contrario a la ojera Entonces voy a comenzar poniéndome el más claro Que sería este O este, más bien este primero Sí, este es más clarito, es más blanco al menos Sin ser blanco Voy a usar una brocha 1, 9, 4 Para corrector o para productos en crema Y voy a cacharme y le voy a poner donde está la ratita Que sería acá Ah bueno, también muy importante Hay correctores que no son tan cremosos como el que estoy usando Si eso les pasa lo único que hacen es humedecer la brocha Yo la estoy humedeciendo con Fix Plus de MAC Pero pueden hacerlo con agua, no importa Entonces ya tapé esta Y ahora voy a poner en esta de acá Y a mí me gusta extenderlo para eso mismo Para no hacer el efecto que hay tengo el ojo blanco No sé por qué Y con el dedo Le dan unos tapsitos, no sé cómo decirlo Así como, como si toquesitos Y no así porque a mí no me gusta como queda así terminado Me gusta más así Listo Y ahora con la misma brocha con la que pusieron la base Van a difuminar Los bordecitos que no se vaya a ver O sea, solo así también Que no se vaya a ver tanto Pues tan blanco, tan diferente Se ve mucho la diferencia Y bueno, al final Yo no soy muy fanática de los productos en polvo Por ejemplo, bases en polvo Que son los polvos compactos Que uno compra normal con color O correctores en polvo Porque se ve horrible Se ve como ponqué la cara Como si hubieran echado harina encima Y además no es bueno No voy a tapar, no voy a ver todo el día Porque es polvo, el polvo se cae Me gustan más los productos en crema Y lo que yo uso para sellarlos Porque no los pueden dejar así Es un polvo suelto Como este Este es de Benefit Se llama Little No Material Girl Como chica material Y tiene como el mate Porque es mate Que deja un toque mate Y uso un pomito de estos Que es el que viene con eso O si no, uso una brocha kabuki Que son bien gorditas Y lo que me gusta Es el primer de abajo de los ojos Es poner Mucho polvo así O sea, mal puesto Como he dicho Así Y dejarlo Como que se absorba Un rato Y ya después les muestro Que vamos a hacer Mientras tanto Les voy a mostrar Otro ejemplo En este ojo Otra forma de corregir Que es la más rápida Y la más fácil Y me gusta mucho Pero esa funciona Más solamente Para los círculos negros No tanto para La bolsa Grande Ni nada Por ejemplo Yo en este momento Si tengo bolsitas Pero no es nada grave Entonces lo puedo hacer Como lo voy a hacer En este momento Bueno, lo que voy a hacer Primero les voy a mostrar Como Limpiar esto Y por los que me dicen Para que sirven las brochas Así como benico Yo las uso para esto Como para quitar exceso Porque no son tan fuertes O sea, no van a borrar nada Y pueden quitar los excesos De cosas Sin dañar el maquillaje Que está debajo Ahí Bueno Ahora Voy a corregirme Esta de acá Entonces la forma De hacerlo O la que yo les voy a enseñar Es esta Voy a usar El corrector este El de Benefit Y con el dedo Voy a ponerlo Así Voy a poner Mucho Eso sí Esto es para ojeras Ojeras oscuras Y no se olviden Que los llevan Hacia acá adentro Hacia abajo Y hacia afuera Esta es la técnica Que usa Kim Kardashian Por si les interesa Lo voy a hacer Con una brocha Porque necesito ponerme más Voy a dibujar acá Un triángulo Así O sea la técnica Kim Kardashian Para corregir Para hacer unos Highlights En la cara Que son como Iluminaciones Y corregir también Las ojeras Y ya que tiene esto Así súper mal puesto Lo que van a hacer Es una esponja También Húmeda Y van a empezar A dar los toquecitos Así Esto lo pueden hacer Con el dedo Pero a mí me gusta Usar la esponja Sobre todo Si está húmeda Listo Hice esa otra forma De corregir Obviamente Después ya ponen Como dice ahorita El polvo Esto es como Lo fácil Digamos que tienen Ojeras Pero no está Tan terrible Y aparte Quiere iluminarse Esta parte del ojo Entonces es súper Es rápido Es fácil Y Y es muy efectivo Entonces si Notan la diferencia Acá Acá solamente Me iluminé Las rayitas De donde tenía La ojera Y acá me iluminé Toda esta parte Ese es el error Que comete la gente Solo se iluminan Esta parte así Entonces se ven Como un mapache En las fotos Y aparte Usan un blanco Que no va a ser nada Acá me iluminé Toda la parte Del pómulo Y se me ve Como más alto Este pómulo Voy a limpiarme Otra vez La parte de acá Para mostrarles Otra forma De corregir Las ojeras Otra vez Mis ojeras Entonces voy a usar Otra vez La base La misma Dear Skin Un poquitico Y la pongo acá Donde ya me había puesto La base obviamente Ayuda a tapar Un poquito Pero a veces No es suficiente Con solo la base Y además Es mucho más lindo Iluminar esta parte Porque Se ve más lindo Se ve más linda La estructura ósea De la cara De los pómulos Bueno ahora Otra forma Es para corregir Ojeras super fuertes O para iluminar Mucho Debo de los ojos Entonces les voy a mostrar La forma Voy a usar el corrector El naranjita Que tengo Este Si tiene la piel Más oscura Obviamente Usan uno más oscuro Voy a usar este O como este También pueden usar Y quiero que vean Muy bien Las partes oscuras Que tengo Que serían Estas de acá Y voy a poner El corrector ahí Es super naranja Obviamente Es mucho más naranja Que mi piel Pero quiero que vean El efecto que da Debajo de los ojos Que no ves naranja Solo lo pongo En la parte Donde está oscuro Si acá no hay oscuro No sé por qué poner naranja Porque ahí sí Se va a ver muy naranja Listo Entonces no sé Si ven La diferencia De acá y acá Acá está mucho muy morada Esa es la última forma Que les voy a mostrar De corregir Ponen el color El color Durasma Coral Naranja Depende De sus ojeras Para no equivocarse El más El más El color más común Que corregir las ojeras Es el salmón El color salmón Que es un naranja rosado Y cuando ya tienen esto Me gusta usar Después de la crema Un corrector líquido Este es el que va a iluminar Porque si ven Este es blanco Color piel Este no tiene nada De Nada de amarillo Ni nada de Rosado Ni de naranja Este corrector Es de Almeida Y es muy bueno Para eso Para Para iluminar el ojo No para No para corregir ojeras Voy a poner acá Así Y ahora no voy a usar 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 Voy a usar una brocha Porque no voy a usar esponja Y la voy a humedecer También Y lo que voy a hacer Es algo así Súper Súper mal hecho Pero va a quedar bien Solo cierro el ojo Y empiezo a iluminar Hacia abajo Acuérdense que hay que Iluminar todo el pómulo Si quieren que se vea natural Y que ilumine en verdad Y me gusta más Haciéndolo así Como Los bordes Si lo tengo Hacia abajo Pero esto me gusta así Bueno Quiero que se den Que se den cuenta Como se vea iluminado Y ahora hago lo mismo acá Bueno Estas son las formas De corregir las ojeras El otro tipo De círculos oscuros Que hay Son los que Está Esta parte hundida Más que todo Entonces lo que se hace ahí Es también Si el círculo es muy oscuro Poner un corrector Naranja Coral O naranja salmón Que es el más Usado El más común Ponerlo ahí Pero como Lo que quieren no es Darle luz A esa parte Entonces no Poner esa parte Más blanca Si no lo que quieren Es como sacarlo Entonces lo que pueden hacer Es para sellar El La base que pusieron El corrector que pusieron Lo que hacen es usar Unos polvos Que tengan como Un brillito Hay polvos que vienen Como brillanticos Esos son los que ponen Dentro de la parte hundida Eso va a hacer que se vea Un poquito más salida Esa parte Y ya bueno Espero que les haya gustado Mucho el tutorial Esto lo sella con polvos Voy a hacer otro tutorial Ahorita Entonces no lo voy a sellar Porque voy a seguir Con este maquillaje Y espero que les haya gustado Mucho el video Que sigan viendo Mis otros videos Por aquí está mi canal Mi twitter Para que me sigan Es Laura Rallita El piso Makeup También tengo facebook Me encuentro como Laura Sánchez Makeup Y ya Un besito para todos Gracias por ver Chao